Muy buenas gamers, aquí estamos un día más, hoy os traemos un gameplay de uno de mis videojuegos preferidos, siempre que puedo intento echar una partidita a este videojuego de estrategia, se trata del Company of Heroes 2 Son partidas bastante largas, con lo cual voy a hacer un gameplay un poco resumido de los mejores momentos porque el juego tiene tela Entonces os voy a explicar un poco también sobre la marcha, de que se trata el juego Y ahora os comento, bueno, el juego, de lo que se trata Bueno, pues tenemos aquí estas tropas que tienen que, digamos, capturar estos tres puntos del mapa, ¿vale? Estos tres puntos lo que va a hacer es restar aquí en el mapa, veréis que tenemos 500 puntos cada uno Pues lo que tenemos que hacer es restar puntos al enemigo conquistando, digamos, esos tres puntos La historia está en que para poder conquistar esos puntos también necesitamos de recursos Ya sea, como aquí veis combustible, munición o simplemente territorio El territorio vale para poder implantar defensas, ¿vale? Otra cosa importante es que si, por ejemplo, tenemos en este punto capturado el combustible Pero no tenemos el territorio conquistado, digamos que esa zona de recursos no viene a nuestro cuartel Y tenemos que tener también conquistado el terreno para que los recursos lleguen Bueno, pues, ahora de momento estoy intentando conquistar la zona más cercana a mi base Ahora voy a conquistar la estrella del medio Mientras tanto voy a hacer una evolución a ver si puedo De activar el puesto de mando Necesito 50 de combustible para poder desbloquearlo Aquí ya empieza a haber un enfrentamiento Me voy a poner aquí para cubrirme Viene una ametralladora, me piro, vampiro Vale, aquí sé que este punto está bastante complicado Voy a irme, me voy a centrar, digamos, ahora mismo en obtener recursos Que va a ser combustible Estas son las doctrías Tenemos, digamos, tres Aquí tenemos una ametralladora Digamos que tenemos tres estrategias Y podemos elegir la que mejor se adapte a nuestro A nuestra forma de jugar Aquí están conquistando este punto de captura Ahora iré a por él Pero yo es que ahora mismo con las ametralladoras no puedo hacer nada Voy a intentar recuperar este punto Y ahora con esto os voy a hacer fuerte A los que van a atacar A ver si tengo algún punto para cubrirme Estas vallas Lo voy a conquistar Vale, aquí ya los tienes inmovilizados Y la única opción es correr Posiblemente por aquí tenga alguna ametralladora también metida en En estas casas para proteger las estrellas Seguramente Con lo cual no voy a perder la imagen No, pues no la he capturado Aquí voy a intentar hacer Una base Para proteger Para proteger Esta zona Que es súper importante el combustible Le voy a robar este punto Y voy a pillar esta doctrina Que tiene estos lanza Estos morteros que son la hostia Por aquí se escucha algo Me voy a meter ahí No tengo todavía las granadas Las voy a evolucionar Las granadas de fragmentación están en camino Establece un punto de fin Ahí estamos Vamos a por el mortero Echando luches Lo tiene protegido Lo tiene protegido Por una ametralladora No puedo hacer nada ahí Me tiro Lo único que puedo hacer Es tirar humo Para Hostia, me queda en el fuego justamente Voy a curarlos Voy a sacar la mía Esto es lo que yo quiero Bueno, pues parece que lo tengo contra las cuerdas Parece Ponedlas ahí, soldados Más municiones Por el tío Sáber Conductor En marcha Vamos Enseguida Ajusta el cañón Para andanadas de apoyo ¡Cantanadas! ¡Capitán de este territorio! ¡Vamos, pazita sea! ¡Ocupaos de este punto! ¡Joder! ¡Ontra barra! ¡Demasiado de este punto! ¡Ascenso recibido! ¡Ontra barra! ¡No despañes! ¡Alto al fuego! ¡Esperad! ¡Sin portería enemiga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues cañones en los bancos! ¡Vamos! ¡Ascenso recibido! ¡Escuchad! ¡Nos flanquean! ¡Apuntad las armas! ¡Muchachos! Conductor ¡Que empiece el espectáculo! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡El enemigo está invadiendo uno de nuestros puntos de captura! ¡Vale! ¡Ya puedo conseguir el capitán! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos listos para avanzar Estas ametralladoras calibres... Creo que son calibres 50 Pegan unos pedo, no ¿Calibre 50 o calibre 75? Calibre 50 Son la hostia La verdad Bueno, en cuanto tenga los tanques ya entro hasta la cocina Esto voy a empezar a reparar Esto a curar A ver si consigo... Nada, necesito simplemente puntos normales Lo vuelvo a tener contra las cuerdas y a ver si saco un par de tanques y le doy el toque final No, 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 no Tú no, tú no, capitán Ese tanque tiene los días contados Bueno, los días, no, los minutos A ver si veis antitanques Lo petan He tirado ahí un ataque de artillería Y lo... Ahí está el ataque de artillería Y este tanque se va ¡Adiós, tanque! Muy bien A ver, ahora me tengo que centrar Capturar este punto Aquí tengo la tintanca que la voy a poner ahí Esta metrall... Hostia, no la tengo la metralladora ahí La debería de poner cuanto antes Este antitanque está muy expuesto ahí Me voy a retirar También ese también lo voy a retirar Capitán para allá Tomad un punto de captura Al enemigo le quedan solo 100 puntos Tengo órdenes soldados La unidad ya está en completo Parad y prestadme atenduos ¡Vamos, vamos! A ver si puedo sacar algún tanque 350 No tengo prisa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, en marcha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Atentos, soldados! ¡Están atacando! ¡Nos disparan! ¡Viviendo fuego de flanco! ¡Están atacando! ¡Acaban de destruir un vehículo ligero ¡Los disparan de 42! ¡Atención, maldita sea! ¡El batallón me debe una! ¡Aquí llega el ataque de la artillería! ¡Fuego! ¡Adiós, tanque! ¡Adiós, infantería! ¡A la mujer neotraditada! ¡Acaban de atender! ¡Adiós, infantería! ¡Qué pedazo de partida me estoy marcando, chicos! ¡Subidón de música ahí! ¡Madre mía, boludo! Una granadita y los fulminos Necesito conquistar eso ¡A ti que te va a disparar, eh! ¡A por ese mortero! ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡Ahí estamos! ¡Vale, puta madre! ¡Capturad y defendad esa maldita posición! ¡Con tanto! ¡Amitrallador ha pesado! ¡A nuestra derecha! ¡Así! ¡Pelotón preparado! ¡Buah! ¡Re tirada, retirada! ¡Vamos, vamos! ¡Jejeje! ¡Acaban de caer a los 50 puntos! ¡Pues hemos ganado! ¡Se ha rendido el enemigo! ¡Ha sido una partida muy, muy dura! ¡El enemigo era bastante bueno! La primera parte de la partida Me ha ganado terreno Me ha plantado cara Se ha venido un poquito abajo He conseguido mejores recursos Gracias a ello he conseguido un mejor ejército Y gracias a la estrategia de los morteros De un ataque a larga distancia He conseguido abrirme paso en el mapa Y ganar la partida Así que espero que os haya gustado Esta nueva Esta partida De Company of Fairbanks Y nada Si queréis más gameplay Del Company of Fairbanks Pues ya sabéis Nos lo pedís Y encantados de subir Este juegazo Que a nosotros Personalmente Nos encanta Así que esto es todo Gamers Nos vemos en la próxima partida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!